Buenas buenas descargadores y jugadores de GTA, aqui les traigo el primer tutorial de Algarin Design, exclusivo para el garaje de los Asilons, para explicar como van a instalar el mod de luces Cleo para GTA San Andreas. Atencion activo en la jugada, los que quieran el mod de luces LED para barras y luces de vehiculos para GTA San Andreas, para que no tengan errores porque hay una version de internet que funciona muy bien pero esta mal explicada y cada vez que intentan instalarlo en GTA se daña el juego, hoy vamos a explicarlo como es debido. Primero que todo, aqui esta el link de descarga, lo voy a dejar en la descripcion del video para que se descarguen el mod de luces LED, viene en este archivo comprimido y despues que lo descarguen lo van a descomprimir y les queda esta carpeta que tienen aqui, abren su carpeta y les va a salir asi. Que van a hacer, van a buscar la carpeta raiz de su GTA San Andreas, para los que no sepan donde es, vamos a aplicarlo, buscan en equipo o en mi PC dependiendo de que windows tengan, archivo de programa y buscan la carpeta raiz de su GTA, en tal caso seria Rockstar games, buscan la carpeta raiz de su GTA, buscan la carpeta raiz de su GTA, y van a copiar el contenido de cada carpeta, menos esta porque estos son el respaldo de los archivos originales, cada carpeta la abren y van a copiar cada archivo que esta aqui, los copian y los pegan, como por ejemplo en la carpeta Cleo, van a copiar el contenido de la carpeta Cleo, dentro de la carpeta Cleo de su carpeta raiz de GTA, es lo unico que van a hacer, igual en la carpeta model, abren la carpeta model, esto, se los recomiendo que no lo cambien, el archivo particle.txt, aqui estan los efectos de las luces del juego, este original pone las luces de las barras LED en azul, pero el resto de las luces del juego las daña, asi que les recomiendo que dejen su particle LED, que ya tengan, para que las luces les salgan mejor, y el resto de las luces de los carros y del juego no se dañan, abren su carpeta generic, abren su carpeta vehicle, y la van a ver con esta serie de carpetas, la mayoría de los GTA no traen esta carpeta, si no la traen ustedes copian la carpeta completa aqui, si trae la carpeta, ustedes copian carpeta por carpeta, para asegurar que no se les va a borrar ningun archivo, ese es el error que tiene el juego, que ustedes copian todos los archivos juntos, y los reemplazan, y resulta que estan vaciando practicamente la carpeta original del juego, no, abren carpeta por carpeta, y copian archivo por archivo, ahora los archivos que estan fuera de la carpeta, que son estos que estan aqui, los van a copiar, y los van a pegar afuera de la carpeta raíz, aqui donde estan todos estos archivos sueltos, aqui donde van a pegar todos los demás archivos, cuando ya hayan hecho todo esto, van a activar, el mod, con la letra J, se meten a su GTA, y van a activar el juego con la letra J, Atencion, para que la barra LED o las luces LED te puedan encender, tienes que instalar, obligatoriamente, o tienen que descargar, los nodos de barra LED, para que puedan editarlos, dentro del carro que van a usar, esperamos que abra el archivo aqui, esta un poco lento, van a descargar sus nodos, ellos vienen, ya de una buena vez, posicionados para la barra, pero estos nodos los pueden colocar, en cualquier parte del vehiculo, preferiblemente en la zona frontal, aqui como ven, esta barra ya tiene los nodos instalados, ustedes agarran, si tienen esta barra, esta misma barra, con los nodos, la pegan tal y como estan, aqui estan, los archivos de la barra, y la barra como tal, pero lo que importa son estos nodos, que son los que van a posicionar, dentro del vehiculo, que van a editar para el juego, eso es lo que van a hacer, esta es la unica manera de que el mod de luces LED, les funcione, si no, no estan haciendo nada, tienen que descargar los nodos, los editan en su carro, guardan su carro, lo instalan en GTA, siguen los pasos que les di, si no tienen el mod Cleo, instalan el mod Cleo, y abren su GTA, cuando abran su GTA, ustedes, se van simplemente, se van simplemente, se van simplemente a su GTA, lo abren, esperan que carguen, vamos a abrir el envío, para que vean que no es mentira, y el juego les tiene que abrir correctamente, porque, porque hicieron todo bien, si no, no les va a abrir el juego, recuerden que no deben, copiar y reemplazar, todos los archivos de la carpeta, de un solo golpe, tienen que hacerlo, paso, por paso, carpeta por carpeta, archivo por archivo, esta porquería, para que puedan, usar, el mod de luces LED, en el carro que ya he editado, si no, olvídense, que eso no le va a servir, ese fue el error, que cometió, la persona que subió, el primer video a YouTube, que, es identificado como, en GTA V mod, ustedes, buscan aquí, su partidador, en su juego, en vivo, pues, en GTA V, no lo tiene nadie, buscan, su vehículo, vuelvo, y repito, si el vehículo, que están instalando, con la barra, no tiene, los archivos, o los nodos, perdón, instalados en el carro, no va a funcionar el mod, el mod funciona, solamente, en los carros, que estén editados, con los nodos, de luces LED, si el carro, que ustedes, editaron, o que les pasaron, tiene estos nodos, van a meterse, en el vehículo, que arrecho, mira por lo que pasa, pasa por la puerta, pasa por un lado, en vez de la puerta, y van a ver, como con la tecla J, se encienden las luces, es la única manera, si cambian el archivo, que viene descargado, esto le va a salir en azul, pero las luces del carro, se van a estropear, en cambio, si dejan su partícula original, ven como les queda, brillante, blanco brillante, que es lo que se está buscando, ya sabemos que funcionó, en los juegos, así que, hagan las instrucciones, como se están listando aquí, y van a tener el mod de luz, cortesía del garaje del máximo, y van a tener el mod de luz,